¡Ayuda! 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 ¡Saltame! ¡Saltame! ¡Saca el arma! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Saltame! ¡Somos todos amigos! ¡Saltame! ¡Solta el remera! ¡Saca el arma! Muy buenos días. Bueno, sí, una noticia que ha trascendido a nivel provincial tuvo a San Pacho como protagonista de un hecho de violencia urbana donde un policía fue abordado por varios sujetos que habían sido detenidos por conducción peligrosa en la madrugada de este domingo. Como resultado de eso este policía lo arrojaron al piso lo golpearon y bueno, se está investigando qué fue lo que ha ocurrido precisamente, ¿no? Todos los fines de semana hay serios problemas vinculados con lo que son casos de violencia por lo que son también las reuniones no permitidas, ¿no? Y, en principio, estos jóvenes estarían alcoholizados al momento de conducir un vehículo y cuando el policía los increpó les dio la voz de alto para identificarlos bueno, descendieron de la unidad lo atacaron, lo tiraron al suelo y propinaron diversos golpes que fueron todos filmados a través de un video que se viralizó por todas las redes, ¿no? El policía a los gritos pide ayuda y son los vecinos quienes filman también la otra parte de este video por el cual ha sido estremecedor el caso de este policía sanpachense muy joven, por cierto que pasó un verdadero momento de gran preocupación felizmente está bien no tiene golpe no tiene lesiones que es lo que me informó la policía la poca información que logramos obtener es de que este efectivo policial está bien pero una luz amarilla de alerta se ha encendido en el contexto de la seguridad en San Pacho una población que ronda aproximadamente los diez mil habitantes en otro orden pero también vinculado con el contexto policial una mujer esposa de un conocido comerciante de San Pacho fue abordada en su casa quinta por dos delincuentes a mano armada le han golpeado le han robado la casa le han producido un gran desorden y han huido con rumbo desconocido esta quinta se encuentra al sur de San Pacho sobre ruta E86 en dirección a Bulnes y la policía está investigando qué puede haber ocurrido eso es todo querido Roque muchas gracias